Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No, hasta me la botella y me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con nosotros te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No, pasenme la botella me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con nosotros te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y el otro día que te vieron Con tu novio oficial Entonces quien vengo a ser yo Si nos íbamos a cazar Y a todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra Que me niegues en la cara Ay, que de leche Somos todos hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Así es que es Alzate Papá Tastillada Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día que te vieron Con tu novio oficial Entonces quien vengo a ser yo Si nos íbamos a cazar Y a todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra Que me niegues en la cara Ay, que de leche Somos todos hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros y conmigo Música Música Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Que no ponga condición Ni reglas del montón Por los celos absurdos Soy fiel, amante del amor Pero mi libertad La manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar Y me gusta disfrutar Y me gusta disfrutar Y me gusta disfrutar Y me gusta disfrutar En los momentos Cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento He decidido disfrutar Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorarse Y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Pa' disfrutar mi destino Música 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 Yo soy el que manda flores Te dedica canciones Palabras bonitas Y darte mi amor Quiero todo con vos El que te escribe poemas Baja las estrellas Y mil cosas buenas Que seas mi Julieta Y Romeo ser yo Y yo soy el malo El diablo pervertido El que quiere arrancarte Todito el vestido Y hacerte volar Haciéndote el amor Y hacerte sentir Lo que nunca has vivido Llevarte bien lejos Perder los sentidos Cambiar el amor Por noches de pasión Música Ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Música Y yo seré el demonio El que te hace pensar Muchas cosas malas El que te hace caer Y te ha de enseñar Mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo rumba y diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Música Es que ya nadie cree en el amor Luisito Y como la quiero Freddy Montoya Hay amor Con escorpiones Yo aún creo en el amor En regalas rosas Sentir mariposas No importa tu cuerpo Solo tu corazón En cambio yo tengo Mucho para darte Un carro de lujo Pa' ir a todas partes Y mucha pasión Y mucha diversión Música Ya me cansé De este jueguito Tú la embarras Yo perdono Este jueguito Tú la gozas Y yo espero Aquí sentado Las migajas De tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo es nada De nada Mejor te corto Ya este jueguito Acabo Yo ya me cansé Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Así es que es Alzate Papá Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios Me dan ganas Me dan ganas De besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo es nada De nada Mejor te corto Ya este jueguito Acabo Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Es un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted Me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Nos vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Rafa Giorgi Parra Salvaje Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Es un secreto entre los dos No habrá remordimiento No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado Usted Me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Si tú me pides Que elija Entre mi mujer Y tú Me quedo con mi mujer Tú podrás estar Muy buena Muy linda Y muy bien parada Pero solo Amantes podemos ser Yo soy un hombre casado Estoy muy enamorado Y no me pienso separar Por una simple aventura Que solo fue una locura De tragos y nada más Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Quienes amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado Sentimientos y nada más Sentimientos y nada más Y a beber Y no hay nada más Pero lo que tú no sabes Es que mi mujer Ya sabe Y no hay nada Que ocultar Tú te crees Con derecho Solamente Por despecho Por un rato De pasión Yo no te hice Nada malo Al contrario Fue muy bueno O vas a decir Que no Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Quienes amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado Tomando con esta canción El último disco Que me dedico Que dolor que siento En el corazón Que hasta me parece Escucharla en su voz En cada verso La comprendo Y su triste letra Aumenta mi dolor El mismo que ella Algún día sintió Y que solo entendí Cuando me dijo adiós Repita la una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repite ese disco Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos juramos Amarnos 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 Hasta el fin Repítela Cuando en la emisora La escucho tocar La canción de moda Para completar Apago la radio No, no quiero escuchar Me abrazo a mi almohada Me abrazo a mi almohada Y solo sé llorar Repítala una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repite ese disco Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Quiero que sepas Princesa Me arruinaste Todita la vida Quien se inventó El amor Para hacerlo sufrir Que me diga Por qué Nunca he sido Feliz Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagan Así Y me pagas Así Sorprendido De ver Cómo me trata La vida Llorando Mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si llorar Ni mucho menos Vivir Darío Gómez El único Rey del despecho Así es que es Alzate Papá Me pelaste El cobre Princesa Te mostraste Realmente Quien eres Quien se inventó El amor Para hacernos Sufrir Que me digan Por qué Nunca he sido Feliz Jaj 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 Pujero por Dios Que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así, como dice, sorprendido de ver como me trata la vida, llorando mis lagrimas se mezclan en una copita de licor. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí, le hace daño a nuestras vidas, esta relación prohibida, y cuando me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia, de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Y el corazón es que no puede parar de amar, por este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar, lloramos borraquitos de pasión, cuando hacemos el amor tú y yo. Y cuando me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia, de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Y el corazón es que no puede parar de amar, por este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar, lloramos borraquitos de pasión, cuando hacemos el amor. Y el corazón es que no puede parar de amar, por este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. Ay amor, ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error, pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarlo. Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor, en el momento que nos falta amor, respeto. Y nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión, cuando le dimos prioridad a lo incorrecto. Cuando la embarramos dime, cuando fracasamos, porque nos costaba tanto solo ser sinceros. Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos. Música 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 Repítela Música Maldita traición que me haces beber esta copa de odio De sangre y rencor no quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata El que a hierro mata a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les de salud Y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo ¡Ay! Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor 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 verdadero Música